Sube el número de desempleados en 13.864 personas en octubre en la región y la cifra total de personas que busca un empleo es de 198.229, según informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las cifras pasan por el filtro del Gobierno regional. La consejera de Empleo asegura que esta subida es la menor desde el 2010 en términos absolutos y resalta que el buen tiempo y el impacto turístico de la región en esta época pueden ser los responsables del dato. Nunca antes había bajado tanto el paro y nunca el paro había bajado en términos de 25.000 personas en nuestra región. La Confederación Regional de Empresarios, CECAM, comparte la valoración que hace el Ejecutivo y habla del dato interanual. Asegura que siempre que hay personas desempleadas el dato es malo, pero incide en que la recuperación de empleo es clara. Sí que estamos asistiendo a una recuperación del empleo de manera clarísima. Ha aumentado el número de afilaciones a la Asociación Social. El paro ha aumentado, pero en menor medida de lo que lo hizo el octubre del año pasado, con lo cual no podemos decir que estemos ante unos datos malos. Octubre es un mes en el que tradicionalmente sube el desempleo. Un mes en el que confluyen dos factores, la estacionalidad negativa y el fin de campañas, como la de la vendimia. Y más valoraciones. Para el Secretario General de Podemos en la región, las subidas y bajadas del paro revelan que el problema de empleo está enquistado. Que suba o baja en unos pocos miles nos alegra un mes y nos defrauda otro mes, pero no es ninguna solución a un problema que realmente está muy enquistado en el país y en la comunidad. Para Emiliano García Page también es un mal dato, pero pone el foco en el comportamiento interanual. Dice que hoy hay 44.000 desempleados menos que con María Dolores de Cospedal. y aprovecha para anunciar la segunda parte del plan de empleo. Porque en muy pocas semanas queremos presentar el segundo plan que va a abarcar 55 millones de euros y que dará trabajo a 12.000 personas a lo largo del año que viene. En el ámbito nacional sigue la misma tendencia. Aumenta el paro en 44.685 personas respecto al mes anterior. Aún así, el número de parados se mantiene en niveles más bajos de los últimos siete años al situarse en 3.764.982 personas paradas. Para frenar el desempleo, Comisiones Obreras ya pone deberes al nuevo Ejecutivo Central. El secretario general Ignacio Fernández Tocho planteará un nuevo plan de choque urgente contra el desempleo. Plantearemos al nuevo gobierno en cuanto se constituya para impulsar la creación de empleo y España necesita reforzar su red de protección social.